Esta realmente es una terrible noticia, no solamente porque hablamos del fallecimiento de una persona, sino la forma en la que sucedió. Este 5 de julio del 2023, se dio a conocer que la cantante Coco Lee, quien se hizo famosa mundialmente por darle vida a las canciones de Mulan de Disney, falleció a los 48 años de edad. En las últimas horas se reveló que la famosa cantante, después de haber sido internada en el hospital el pasado domingo a causa de su depresión, falleció. Fue a través de las redes sociales en donde sus hermanas Carol y Nancy escribieron lo siguiente. Con gran tristeza, les comunicamos la noticia más devastadora. Coco sufría depresión desde hace unos años, pero su estado empeoró drásticamente en los últimos meses. Aunque Coco buscó ayuda profesional e hizo todo lo posible para luchar contra la depresión, por desgracia, ese demonio que llevaba dentro pudo con ella, se lee en el post de Instagram a modo de comunicado. Lo que se sabe es que la cantante atentó en contra de su vida el pasado domingo. Ante esto, había sido trasladada a urgencias a un hospital, donde estuvo en coma hasta su fallecimiento el miércoles 5 de julio. Carol y Nancy escribieron al finalizar, sabemos que ahora ha ido a un lugar más feliz y que ya no sufre depresión. Confiamos en que Dios vela por sus intereses. Ahora, nuestra mayor responsabilidad es cuidar bien de nuestra madre. Espero que todo el mundo rece por ella y nos conceda tiempo e intimidad para sanar. Lamentablemente, este tema cada día es más abundante. Muchas personas deciden tomar su vida debido a la depresión y es un tema muy relevante al que realmente las personas no le dan la importancia requerida. Es por eso que si ves a un conocido, amigo o familiar que está pasando por una situación similar, debes de apoyarlo de manera urgente. Desde aquí lo único que podemos hacer es enviarle nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz.